Ahora vamos a conversar con el genio Eldritson Manuela que está preparando para Corzou Ata Voce Renata Party 2. Eldritson, buenas noches, buenas noches, ¿qué quieres? Mestre va y vamos a pasar con el Part 2, ¿ahora qué? Sí, sí, buenas noches, Monique. De manera que nos vamos a presentar, nos vamos a presentar un siguiente show, con la repetición de Corzou Ata Voce Renata Party 2, que está sumamente exitoso el día 26 de octubre. ¿Qué pasa? Nos está bien... 27 de septiembre. ¿Septiembre qué pasa? Sí, entonces, nuestro primer día, nos vamos a presentar una repetición, y por lo que nos vamos a presentar un poco el navideño, como nos 30 años de temporada de Paso, nos vamos a presentar un poco el navideño, algo antiguo aparte. ¿Por lo que pasa, ¿canta, varios tipos de piezas en combinación con Melania y Melania también como solista? ¿Y si lo de caso, ¿qué pasa? De caso aquí lo vamos a presentar, mi mamá, ¿qué pasa con Melania y Melania también? ¿Y si lo dejo con un poco el navideño, lo vamos a presentar un poco sorpresa, ¿qué pasa con los artistas que nos vamos a presentar un poco de sorpresa? ¿Qué pasa con los artistas que nos vamos a presentar un poco de sorpresa? ¿Y los mariachos también nos acompañamos? Los mariachos mil amores, los mariachos solís y los mariachos fortuna. ¿Qué pasa con los artistas que nos vamos a presentar un poco de sorpresa? ¿Por diez horas? ¿Una de cartas? Cartas que nos vamos a presentar un poco de sorpresa, un poco de sorpresa, un poco de sorpresa, un poco de sorpresa. ¿Qué pasa con los artistas que nos vamos a presentar un poco de sorpresa, un poco de sorpresa, un poco de sorpresa, un poco de sorpresa, un poco de sorpresa. ¿Qué pasa con los artistas que nos vamos a presentar un poco de sorpresa?